Solo pido un poco de respeto en los comentarios. ¿Qué tal? Saludos amigos y vienes a un nuevo vídeo nuevo de Valorant en el canal. Dos días, dos días sin Valorant competitivo y a mí ya me están entrando las ganas de volver a verme 17 partidos cada día. Pero eso mañana se acabará, de hecho en poquitas horas a las 11 de la mañana comenzará ya la VCT de China con esos playoffs y por la tarde tendremos ya los playoffs de EMEA. Así que en este vídeo vamos a hacer el piquen tanto de EMEA como de Américas, las dos regiones que más chicha tienen. Como ya todos sabréis hay 3 equipos ya clasificados para los Masters de Shanghai que son Tiguan, Paper Rex y el equipo de Genji. Los otros 9 equipos se decidirán durante esta semana. Así que voy a dar mi opinión y lo que yo creo que ocurrirá en los playoffs tanto de EMEA como de Américas. Antes de nada recordaros que os podéis suscribir totalmente gratis y que hoy hayáis subido un short y un TikTok super guay que espero que lo veáis. Os dejo por aquí una tarjetita porque creo que está muy 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 bien y espero que os guste. Así que sin nuevas dilación, vámonos con el vídeo. Aquí estamos con el bracket de la VCT de EMEA con estos 6 equipos, Fnatic, Team Liquid, Natus Vincer y Team Heretics. En esa ronda del Knockout y Carmine Court y Footy Sports clasificados como primeros. El primer partido que vamos a ver va a ser ese Fnatic contra Team Liquid, dos equipos que vienen regular. Ya sabéis que han quedado 3-3 ambos equipos y que Fnatic no está dando su mejor versión pero sí creo que no van a caer eliminados en primera ronda. Creo que tienen un equipo un poquito mejor que Team Liquid aunque es cierto que Team Liquid pues viene de ganar bastante fácil a Gentlemates y Fnatic pues viene de perder ese fatídico partido contra Natus Vincer que podían haber ganado perfectamente pero que bueno pues por circunstancias de la vida no consiguieron ganar. Pero sí que creo que Fnatic es un poquito superior al equipo de Team Liquid así que para mí lo voy a poner en ese partido de eliminación que gana. Este Navi contra Team Heretics de verdad es que es un partido para estar en semifinales o sea es que literalmente han sido dos de los mejores equipos. Bueno es cierto que Team Heretics pues sí que ha venido un poquito peor pero es que ya tienen a Good y realmente creo que ese factor de niños creo que ese factor de decir vale somos más jóvenes tenemos menos experiencia pero tenemos muchas más ganas sí que creo que puedan ser determinantes a la hora del partido. No sé si estoy tirando un poquito de corazón en vez de de cabeza pero voy a poner a que el equipo de Team Heretics sí que va a ganar este partido. Ya os digo no sé qué nos deparará va a ser un partido que para mí es una moneda al aire que puede ganar cualquier equipo creo que va a estar muy cerca creo que va a ser un 2-1 para cualquiera de los dos equipos y que se va a decidir en mínimos detalles pero realmente sí que creo que Team Heretics tiene una pequeñísima posibilidad por encima de Natus Vincer a pesar de que viene jugando increíble el equipo de Navi pero voy a poner a Team Heretics. Por la parte de arriba los dos equipos que irían ya directamente a estos Masters de Shanghai la verdad es que está bastante complicado porque Carmine Corp sí que es cierto que ha quedado líder pero tampoco es que haya jugado un nivel muy 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 bueno y sí que creo que Fanatic se puede tomar la revancha. Además Carmine Corp no va a poder jugar y Fanatic ya viene como rodado de la anterior ronda por lo que muchos me vais a decir Jota eres muy fan de Fanatic ya sabéis que es uno de los equipos que más me tira pero sí que creo que Fanatic va a conseguir clasificarse directamente a los Masters de Shanghai. Creo que si no lo hacen sería pues muy mal para el equipo ya que no lo habrían hecho ni para Madrid ni para los segundos Masters y estaría muy lejos de clasificarse a esos Champions y un equipo como Fanatic pues honestamente creo que eso le perjudicaría mucho. En el Footy Sports contra Team Heretics creo que el equipo turco viene en su mejor estado de forma creo que ahora mismo es el mejor equipo de EMEA y así lo están haciendo así que en mi opinión creo que Footy Sports sí que va a conseguir ganar a Team Heretics para clasificar a esos Masters de Shanghai por lo que creo que Fanatic y Footy Sports se van a conseguir clasificar en esas semifinales y en la lower bracket tendríamos un partido que ya se ha repetido varias ocasiones. La primera se la llevó el equipo de Team Heretics, la segunda se la llevó el equipo de Carmine Corp en esa gran final y en la temporada regular también es cierto que ganó el equipo de Team Heretics y creo que eso es lo que va a predominar. Creo que Team Heretics va a conseguir la victoria y se va a conseguir clasificar a esos Masters de Shanghai. Creo que están un poquito por encima de Carmine Corp, creo que Carmine a pesar ya os digo de quedar primeros y de venir como campeones creo que no han hecho una temporada regular a la altura de lo que se esperaba el equipo. Pero bueno, les dejo fuera, pueden clasificarse perfectamente pero en mi opinión creo que Carmine se va a ir sin ganar ni un partido. Y por la parte de arriba pues voy a poner al equipo de Footy Sports como primer seeding, ya os digo que para mí ahora mismo es el mejor equipo de EMEA. Y en el segundo puesto pues realmente no sé qué poner, este Fanatic contra Team Heretics también creo que es como un poquito moneda al aire, no sé quién llegaría a ganar. Así que bueno, voy a poner que gana el equipo de Heretics, aquí sí que voy a optar un poquito con el corazón. Aunque Fanatic yo creo que vendría pues con ese buff de haberse clasificado y de jugar muy bien, ya os digo que el Baron es muy mental. Pero bueno, voy a poner a Team Heretics porque también pues vendría de clasificarse y todo eso. Así que bueno, así se queda mi piquen de EMEA. Footy Sports, Team Heretics y Fanatic irían a Shanghai si por mí dependiera el Valorant. Muchos estaréis de acuerdo, otros no, no lo sé, me lo podéis poner por los comentarios, qué opináis de esta predicción que yo he hecho de EMEA. Y ahora nos vamos con la VCT de Américas. VCT de Américas que vemos en el cuadro y decimos, pero dónde está NRG, pero dónde está Sentinels, dónde están estos equipos que han hecho unos super equipos y que no están. De hecho Sentinels campeón de la antigua Masters y no está tampoco. Pues bueno, la verdad es que ha tenido bastantes sorpresas la temporada regular. Y aquí vemos esos seis equipos donde vemos a Cloud9, a G2, 100 Tips, Loud Crew y Leviathan. Y realmente creo que está un poquito más claro, entre comillas, que la VCT de EMEA. Porque yo aquí veo a dos equipos que van a ir a Masters de Shanghai 100%. Pero vamos a empezar por esa ronda de eliminación donde tenemos un Cloud9 contra G2 que yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo con que el equipo de Cloud9 sí que viene en mejor estado de forma. Ya sabéis que G2 se clasificó un poquito de rebote, que no dependían de ellos mismos al 100%, sino que dependían pues de anotar esas rondas y que luego pues pasaran otras cosas. Pero bueno, se consiguió clasificar, 3-3, empatados con Sentinels y con NRG. Pero fueron ellos los que están en estos playoffs. De todas formas, creo que Cloud9 viene en un estado de forma increíble, que solo han perdido un partido y que realmente les veo muy, muy, muy fuertes para poder clasificarse a los Masters. Y el partido de abajo realmente no sé qué poner. Realmente, 100 Tips sí que viene en un estado de forma bastante bueno, ganando sus últimos tres partidos. Y Loud, pues bueno, ha conseguido también clasificarse sobre la bocina. Ha habido bastantes quejas de que, por ejemplo, el equipo de Loud se haya clasificado con un 2-3, mientras que Sentinels y NRG hayan ganado un partido más. Pero también es cierto que han jugado un partido más. Entonces, bueno, creo que este es un partido muy, muy, muy abierto y honestamente creo que la experiencia sí que va a hacer que Loud consiga la victoria. Ya os digo que 100 Tips viene jugando bastante, bastante bien, pero creo que en estos momentos de tensión el equipo de Loud sí que suele jugar su mejor Valorant. Así que para mí, tanto G2 como 100 Tips estarían eliminados en primera ronda. En semifinales no acepto que me digáis que soy un MUFAS, no acepto que me digáis que soy un GAFE, no lo acepto nada, porque honestamente creo que los dos equipos, tanto Crew como Leviathan, están bastante por encima del resto durante esta temporada. Tanto Crew como Leviathan creo que van a clasificarse directamente a estos Masters de Shanghai. Creo que son dos equipos que vienen en un estado de forma increíble. Creo que Leviathan ahora mismo es el mejor equipo de Américas y creo que Crew Esports también ha hecho una temporada muy, muy, muy buena. Ya sabéis, 5-1, perdiendo solo ese último mapa contra Leviathan que pudo ganar perfectamente, por lo que realmente creo que tanto Crew es superior a Cloud9, aunque va a ser un partido súper, súper bonito y súper ajustado y Leviathan sí que creo que es bastante mejor que Loud. Ahora bien, en esa lower round sí que tengo muchísimas dudas, porque como bien os he dicho, Loud en estos momentos sí que suele tirar bastante de experiencia, pero es que Cloud9 tiene a Oxy y yo estoy muy enamorado de Oxy y Cloud9 está jugando muy, muy, muy bien. Por lo que mi elección por dinámica realmente va a ser el equipo de Cloud9. Creo que está jugando bastante mejor y Loud sí que viene jugando bastante regular. Es cierto que ganaron muy bien a G2, pero es que no sé, veo a Cloud9 bastante enchufado. Y para mí esto sería bastante sencillo, lógicamente pues no creo que sea tan sencillo, pero yo lo voy a poner así con Leviathan como primero, Crew como segundo y Cloud9 como tercero. Realmente el partido que más dudas tengo es ese Cloud9 contra Loud. Es que realmente no sé qué equipo conseguirá la victoria. Nunca he sido muy fan de Cloud9, pero sí que creo que ese momento con Oxy está pues en un momento muy, muy, muy bueno y Loud pues sí que viene jugando bastante regulinchi. Pero bueno, lo que está clarísimo es que tanto Leviathan como Crew yo creo que van a estar en esos masters de Shanghai. Tan solo tienen que ganar un partido, luego lo del seeding pues ya veremos lo que ocurre. Pero para mí Leviathan top 1 de Américas, Crew top 2 de Américas y Cloud9 sería el tercer clasificado para Shanghai. Que ya os digo que puede ser Cloud9, que puede ser Loud y si incluso gana el partido 100 tips contra Loud pues podría ser incluso 100 tips. Así que eso es todo en el vídeo de hoy. De verdad que me gustaría leer vuestros comentarios y vuestras opiniones. Esto es simplemente lo que yo creo que va a suceder pues viendo los partidos que hemos visto y teniendo en cuenta pues todo lo que hay detrás de estos masters. Así que os leo por los comentarios. Gracias a todos por ver el like y suscripción, apoyen muchísimo al canal, se ayuden por las redes sociales, tanto TikTok como Twitter que es donde más activos estamos y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Un besito, un abrazo y adiós. Chao, 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 chao.